Hola chiquititas, ¿cómo están? Buenos días. Ya es otro día, hace muchísimo frío, pero yo todavía no sé si levantarme o quedarme otro ratito acostada. Dije, no, ya nos vamos a levantar. Laura, quítate esa hueva, levántate, bañate. Y ya me acabo de salir de bañar, chicas y chicos. Este, y ahorita voy a estarme poniendo mi tónico facial hidratante. Ustedes saben que este producto lo súper amo y es lo primero que me pongo luego, luego al salirme de bañar. Entonces me lo voy a poner. Y es que les juro, o sea, deja súper refrescante la piel, súper suavecita, hidratada, no sé, no sé, me encanta la verdad. Y pues bueno, ya me levanté y dije, bye flojera. Son las 7 y media de la mañana. Ahorita me voy a hacer un vaso de leche con chocolate como todo. Miren, también me voy a estar aplicando este protein spray de la marca y de la línea, obviamente, de Darley Arabian Oficial. Y esto es para el cabello. Luego, luego me lo aplico después de salirme de bañar. Puede estar el cabello húmedo, seco o no. Tiene que estar mojado o húmedo. Y esto es para desenredar un poco más el cabello también. Bueno, eso me ha dado cuenta que ayuda mucho a desenredar el cabello y además que te lo va a proteger de los rayos UV, de la plancha del calor del cabello, de todo, ¿no? Entonces esto va a ser lo que me voy a estar aplicando ahorita en el cabello. Se siente bien rico, me siento bien fresca, de verdad. Miren, ahorita lo que voy a hacer es que ya desvestí mi cama. Voy a lavar mis cobijas, mis sábanas y todo eso. Y les digo, me voy a hacer un vaso de leche caliente. Se me antojó un chocolatito caliente. Entonces voy a estar lavando ahorita mientras mis cobijas, según yo, no iba a hacer nada. Y miren, les digo que así dice uno y sí nos levantamos finalmente. Miren, chicas, ya en lo que está. Ya eché mis cobijas. Me estoy haciendo un rico chocolatito caliente. Se me antojó así. Qué rico. Lástima que no tengo malvaviscos porque se me antojó como ponerle malvaviscos aquí a mi chocolate caliente. Y hoy no se me antojó café. No tengo ganas de café. Dije, voy a hacer un chocolate. Este chocolate me encanta. Es el chocolate Morelia. Si ustedes son de México ya saben de cuál hablo porque siento que sabe como a canelita. No me gusta. No soy muy fan del Nesquik ni del Chocomil. El Chocomil casi no me gusta, la verdad. Y este chocolate a mí es de mis favoritos. Les digo, siento que sabe como a canelita. O sea, chocolate pero con canelita. Miren qué rico. La verdad, ya se me antoja. Se ve súper, súper delicioso. Entonces, me voy a estar tomando mi chocolatito. Mientras, ahorita para calmar un poquito el hambre en la barriga. Y en lo que termino también de editar unos videos estoy aquí editando. Entonces, pues sí amigos. Buenísimos días. Vamos a comenzar nuestro día. Chicas, miren, ya es más tarde. Ya por fin, ya casi acabo de lavar mis colchas. Me sirvió un vasito de agua. Aquí en México estamos muy acostumbrados a comer picante. Esto no pica. No pica para nada. Solamente porque es chile guajillo. No sé si lo conozcan en sus países o así. Pero no pica. Entonces, se me antojaron unos huevitos como volteados, un poco estrellados, suaves. Aquí de hecho hay unos que les llaman huevos ahogados. Pero yo lo puse así en esta salsa porque no pica. Si no, no lo hubiera echado. Y esos son huevitos. Y me puse por aquí dos tocinos. Bueno, tres. Un cachito de tocino. Y esto va a ser lo que voy a desayunar el día de hoy. Ya es tarde. Ya está más tarde. En la mañana pues nada más me tomé mi vaso con leche. Pero provechita a todos los que estén comiendo. Ya. Oigan, pues ya desayuné. Ya tiene rato que desayuné. Este, terminé. Ya por fin terminé también de lavar. Ya me di un ratito para mí. Oigan, vean qué feas traigo mis uñas. Las traigo horribles. Ya se me cayó el barniz. Entonces, yo creo que ahorita me las voy a pintar. Pero la verdad es que no sé de qué color me las voy a pintar. No tengo la más mínima idea. Miren, tengo aquí un montón de barnices. Pero la neta, no sé qué color pintármelas. Las traía pues negras. Miren, pero vean. Ya están todas. Ya se me cayó el barniz. Entonces, me las quiero pintar. Antes de comenzar a hacer mi maquillaje. Ay, pero no sé qué color. La semana pasada las traje blancas. Ahorita negras. Estaba viendo si me ponía este. Pero no sé. Es que siento que ya no va como que con la temporada. Entonces, igual y un café. O igual y hasta rosas. O este. No sé. A ver ahorita cuál elijo. Mientras me las voy a pintar. Amigos, terminé pintando mis uñas en rosa. No me gusta casi el rosa. Pero me gusta traerlas de diferente color. No me gusta tampoco traer las manos feas. Así no traiga uñas. Siempre he sido de traer uñas o traerlas pintaditas. Pero pues sí. Entonces, ahorita tocó color rosa. Es como un rosita pastel. Me gustó mucho. Y ahorita pues ya me voy a maquillar. No sé. Estoy pensando si hacerlo en tutorial. O nada más subir el maquillaje. No lo sé. Lo estoy pensando. Pero yo creo que sí lo voy a hacer en tutorial. Porque luego me lo piden mucho. Entonces, antes de que me lo empiecen a pedir. Pues ya mejor se los tengo preparado. Entonces, ahorita nos vemos. Me voy a maquillar. Y ahorita regreso toda transformada. Ya quedé por fin lista. Ahora sí me voy a dejar este maquillaje. Siento que sí está un poco cargado. Pero no a exageración. Como otros que he hecho. Como el de antier que era verde. Que tenía así como que muchísimo glitter. Y eso. Este siento que por el blanco. Color blanco. Siento que se ve un poquito más. De sentón. Bueno. De hecho yo ya estoy como que acostumbrada. Entonces. Me lo voy a dejar el día de hoy. Aparte me gustó muchísimo. Les voy a estar subiendo el tutorial. Ahorita. No. Yo creo que mañana a YouTube. Pero en mis redes sociales. Los van a poder ver el día de hoy. Y bueno. Seguramente cuando vean este video. Ya van a estar posteados. Así que vayan a seguirme en mis redes sociales. En todas mis redes sociales. Me encuentran como Laulis Tips. Este. Ya me está dando un poquito de hambre. Todavía no. Pero. Como que sí. Ya me está dando hambre. Pero. Tengo que ir a sacar dinero. Entonces. Me da mucha flojera. La verdad. Este. Me gustó mucho mi maquillaje de hoy. Me preguntan mucho también. Que cómo va la barriga. Que cómo va. Ahí va. Miren. Ya está cada día más grande. Ay. Mi pancita. Ahí anda mi. Mi hija. Oigan. Ni siquiera les conté. Que en la mañana. Se me antojaban un montón. Unos frijoles. Pero. A mí la verdad. Casi la comida enlatada. No me gusta. Entonces. Ni los de bolsita. Ni nada de eso. No. No sé. No me gusta mucho. Entonces dije. Voy a poner tantitos frijoles. A muchas personas. A muchas mujeres. Nos da miedo al principio. La olla express. Porque luego explota. De hecho. A mi mamá. Yo me acuerdo. Cuando estaba más chica. A ella le explotó una vez. No en la cara ni nada. Pero me acuerdo. Que en todo el techo. Así voló toda la comida. Y eso. Este. Medio me acuerdo. Entonces. A mí gracias a Dios. No me ha pasado nada de eso. Entonces. Todavía no le tengo miedo. A la olla express. Pero puse unos frijolitos. Bien ricos. Aquí en México. Nos gustan muchísimo los frijoles. Digo aquí en México. Es respetable. La decisión de cada quien. Allá en su país. Y así. Pero a nosotros. Nos encantan los frijoles. Y son bien bien ricos. Y es una comida súper sencilla. Y así. Y es un complemento. Para cualquier tipo de comida. Entonces. Aquí casi en la mayoría de las casas mexicanas. No nos faltan los frijoles. Y el día de hoy. Hice frijolitos. Este. Ya están. De hecho ya se me antojaron. Pero todavía les voy a poner. Chile morita. Porque me gusta. O con chile chipotle. Y aparte. Me gusta ya freírlos con queso. Y ponerle encima. Como queso doble crema. Están bien ricos. Ya se me antojaron. Este. Pero yo creo que voy a esperar a mi esposa que llegue. Ya no tardan en llegar Rodolfo. Del trabajo. Entonces. Este. Pues lo voy a esperar. También se me antojan. Un bueno unos esquites. Entonces. Le dije que le iba a invitar unos esquites yo. Ay. Y este. Ay. Es que hoy ando como muy antojadiza. No tengo hambre como que de comida. Porque ya desayuné muy tarde. Pero. Este. Y aparte. He estado tomando mucha agua. Entonces cuando tomo mucha agua. Como que no sé. Como que se me quita el hambre. Y así. Entonces. Este. Pues a ver. Y para la noche se me antojan como unos churros. Hoy no. Si ando con muchos antojos el día de hoy. Entonces. Unos churros con un chocolate así bien calientito. Ay. Que rico. Si se me antojan un buen. Pero bueno. A ver ahorita. Este. Mientras voy a preparar los frijoles. Porque ya están. Ya los saqué de la olla. Ya nada más hay que freírlos. O sofreírlos. No sé como les digan ustedes. Pero pues sí. Entonces. Ahorita los voy a hacer. Y. Y a ver. Qué más hacemos. Chicos. Chicas. Ya llegó Rodolfo. Miren. Y anda acá conmigo. Este. Si hice los frijoles. Ven que les dije que se me antojaban. Y ya me los comí. Me supieron bien bien ricos. Este. Aquí traigo mi cubrebocas. Nada más que. Ahorita todavía no me lo voy a poner. Hasta que bajemos. Y ahorita. Vamos a ir a. Este. Tiene que comprar algunas cosas. El de su trabajo. Este. Para ser exactos. Tiene que comprar un pomo. Un pomo. Si no. Bueno. Es una botella. De alcohol. Que van a estar rifando en su trabajo. Y eso. Y porque. Como es tiempos de pandemia. Y ustedes saben. Pues no van a tener fiesta. Entonces. Este. Tienen como una dinámica. Ahí en su trabajo. ¿No? El chiste es que. Le tocó llevar una botella. De alcohol. Que no se la van a tomar ahí. Es para rifarla. Y eso. Y ya de ahí. Este. Ven que les dije que se me antojaban unos esquites. Yo creo que vamos a pasar por los esquites. O a lo mejor por los churros. Es que también se me antojan unos churros. Pero no sé. Es que hoy sí ando con mucho antojo. Pero no sé. Igual y me como las dos cosas. No sé. Pero bueno. Ya vamos para allá. O a lo mejor por los churros. Miren. Ya nada más aquí viendo. Que cereal nos vamos a llevar. Porque. El pasado le tocó a él. Que le gustan los churros. Pero a mí casi me gustan. Esos tenemos que llevarme. Entonces ¿cuáles te digo? Miren. Miren. Si terminamos comprando los azucaritas. Esos me gustan un buen. Creo que son mis favoritos. Porque casi no me gustan los choco crispies. Pero al señor. Chicas ya salimos de ahí. Bueno. Donde estábamos haciendo nuestras compras. Miren. Que alcohólico es. Es un alcohólico. Bueno. Nada más porque ya no puedo tomar. Porque si no. Yo creo que. Si hubiera tomado con él. Pero bueno. Ya vamos para la casa. Miren. Nada más vinimos por la botella. De hecho. Pero aproveché para comprar el cereal. Y estas gomitas. Esos me gustan un montón. Pero en la tienda no venden. No sé si en donde estén. Vendan o no. Pero miren. No sé si en donde estén. No sé si en donde estén. ¿Qué creen que me quedé con ganas de mis esquites? Y Rodolfo también. Porque también. Se le antojaban. Ya tiene mucho. Es que esos esquites están bien ricos. De hecho. Ya se los he enseñado en varios vlogs. Bueno. No más en uno. Este. Están bien bien buenos esos esquites. Pero. Pues no estaban. Pero sí encontré los churros. Miren. Entonces les voy a enseñar. Miren. Esos son los churros. Este. No sé si en más países los puedan encontrar. En otros estados de la república. Sí. Pero. De la república mexicana. Pero. En otros países. Pues no sé. Este. Es. ¿Qué es? ¿Masa o harina? Es. Es como harina. Pero por dentro. Está relleno como. Como de fresa. No. No sé. Es que no sé. Qué sea. Pero. El chiste es que están cubiertos. Así de azúcar. Es como pan. Es como un tipo pan. Y se acompaña con café. O. O con chocolate. O cosas así. Y tenía muchísimas ganas. De cuando. De churros. Pero. Así calientes. Porque hay unas personas que los venden. Pero ya cuando te los dan. Están súper. Súper. Fríos. Y no. Así. No están buenos. Así se me antojaban. Y pues. Me quedé con las ganas de los chiquitos. Pero. Me voy a comer mis churros. Chicas. Pues ya llegamos a la casa. Ya me hice mi. Chocolatito caliente. Y me voy a comer mis churros. Ya hasta aquí voy a dejar el vlog. Porque. Pues nos vamos a ver otra vez mañana. Desgraciadamente para ustedes. Y también. Para mí no. Este. Pero. Pues sí. A ver si no se aburren de mí. Todos estos días. Pero. Este. Ya ahorita. Pues nada más vamos a cenar. Y ya después me voy a ir a dormir. Amor. Puedes azúcar. ¿Traigo azúcar? Quítamela. Este. Y. Pues sí. Ya. Ahorita ya no vamos a hacer nada importante. Les digo. Nos quedamos con las ganas de nuestros chiquitos. No se nos hacen. Nada más no se nos hacen. Porque ya tiene tiempo que tenemos ganas de chiquitos. Pero pues no. No se nos hacen. Y entonces. Nos vamos a tomar mientras. El chocolate. Bueno. Yo chocolate. Y los churros. Y ya nos vamos a dormir. Y ahorita pues. Nada más estamos viendo videos. Y eso. Pero. Pues bueno. Ya me voy a descansar. Y nos vemos el día de mañana. No olviden también suscribirse a mi canal. Y si son nuevos por aquí. Antes de irse. Pues activen su campanita de notificaciones. Así no se pierde ni un solo video mío. Así que cuidas mucho. Y nos vemos. Bye. Chau.